Bienvenidos una semana más al canal, hoy vengo con una receta que me habéis pedido muchísimas veces Tere, enséñanos a hacer unas magdalenas perfectas con un copete súper alto y que estén además ricas y esponjosas Así que quedaos hasta el final del vídeo porque hoy os enseño todos los trucos y los tips para conseguir unas magdalenas perfectas, esponjosas y súper altas ¡Empezamos! ¡Empezaremos batiendo los huevos! Hasta que doblen su volumen, veréis que empiezan a cambiar de color a un color blanco y cogen muchísimas burbujas Le incorporaremos el azúcar y seguiremos batiéndolo durante 2 o 3 minutos más Seguimos añadiendole los sólidos, en este caso la harina y la levadura que previamente vamos a tamizar El tamiz es súper importante porque hará que nuestras magdalenas queden mucho más esponjosas Yo lo hago en varias tandas para que se integren muy bien Y una vez que no queda ningún grumo, le añadimos los líquidos de la receta Yo siempre los pongo en el mismo vaso medidor porque no importa que se los añadamos todos juntos Cuando la masa después de varios minutos está bien integrada, le incorporaremos la ralladura de un limón Aquí ya podéis con la espátula terminar de integrarlo y añadir la masa en las cápsulas Este es un paso importante para que nuestras magdalenas queden perfectas y con un copete muy alto Yo siempre pongo las cápsulas de las magdalenas dentro de un molde para flan Relleno las cápsulas justo hasta el borde Es importante que una vez que nuestras magdalenas estén dentro de los moldes Las guardemos en el frigorífico al menos durante una hora Porque el contraste de calor del horno con la masa fría del frigorífico Será otro punto clave para que las magdalenas crezcan mucho mucho y tengan el famoso copete Pasada la hora del frigorífico, encendéis vuestro horno a 250 grados calor arriba y abajo Y cuando esté bien caliente, sacamos las magdalenas del horno Le añadimos un poquito de azúcar por encima y las metemos al horno En ese momento bajamos el horno a una temperatura de 220 grados Y las dejamos que se cocinen 15 minutos Pasados los 15 minutos, volvemos a bajar el horno, esta vez a 200 grados Y las dejaremos que se terminen de cocinar durante 10 minutos más Yo suelo dejarlas dentro de los moldes 5 minutos Para que cojan un poco de frío y ya las saco del molde del flan Y las dejo solamente con su cápsula de magdalena Para que se terminen de enfiar por completo sobre una rejilla Una vez frías podéis disfrutarlas y comerlas como más os guste Aunque así solas, mirad el interior que tienen Con la ralladura de limón y súper esponjosas Ya están súper ricas Ya habéis visto qué receta más sencilla Lo esponjosas que quedan las magdalenas Y además os prometo que están súper ricas Acordaros de compartirlo en redes sociales Para que todo el mundo aprenda a hacer las magdalenas perfectas Y dejadme un comentario si las vais a hacer, si las veis hecho Si tenéis otro truco o tip o consejo Que el resto de seguidores que venga después y lo lean, lo aprendan también Nosotros nos vemos en el siguiente vídeo Besito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!